Irán, Venezuela, dos naciones de paz, amistad, justicia social, integración e independencia. A finales del siglo XX, el comandante eterno Hugo Chávez y el líder supremo de la República Islámica de Irán, Ali Hosseini Hamenei, construyeron las bases políticas de las relaciones diplomáticas que han derivado en diversos proyectos para el desarrollo común. Este país, con su gran potencial, estos hombres, estas mujeres técnicos, ponen a disposición de Venezuela todo lo que ellos pueden hacer para ayudarnos a dar el salto adelante. El mapa estratégico de cooperación bilateral ha avanzado a su más alto nivel con el desarrollo de proyectos en diversas áreas a través de la transferencia tecnológica y de capacidades, marcando la hoja de ruta para la cooperación del periodo 2022-2042. Hemos llegado a este año 2022 en mejores condiciones, más preparados y más fuertes para articular la fuerza de Irán y Venezuela en un mapa de cooperación verdaderamente asombroso. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y el presidente de la República Islámica de Irán, Seyed Ebrahim Raisi, han fortalecido las bases estratégicas de la Comisión Mixta de Alto Nivel Irán-Venezuela. La suscripción del documento de cooperación de 20 años entre ambos países es un ejemplo de la voluntad firme de las autoridades de ambos países para extender las relaciones en todos los sentidos. La Expoferia Científica, Tecnológica e Industrial Irán-Venezuela estuvo destinada a fomentar la aplicación de tecnología. Cerca de 80 empresas iraníes y 350 venezolanas públicas y privadas exhibieron su potencial. Se establecieron 866 citas de articulación y 200 intenciones de acuerdos comerciales. La empresa Avenirán Tractor Compañía Anónima, con su tecnología iraní, hoy es líder en ensamblajes y ha logrado producir más de 8.500 tractores y más de 12.000 implementos para el apoyo al sector agrícola y ganadero del país, contribuyendo a la soberanía alimentaria. Gracias a los laxos que hay entre las dos naciones, ayuda mucho a la producción nacional en el campo, porque ya que adquirimos nuestros alimentos a costos mínimos. Como potencia industrial, Irán suma sus capacidades y a través de la Comisión Mixta de Alto Nivel Irán-Venezuela, este 23 de marzo arribó al puerto de La Guaira un nuevo lote de 2.000 autos marca Itco. En el mapa de cooperación se recibió el segundo buque cisterna tipo Aframax de fabricación iraní, el buque Yoraco, que cuenta con capacidad para transportar hasta 113.000 toneladas de petróleo. La cooperación entre la empresa iraní Ramco y el complejo petroquímico Ana María Campos en el estado Zulia, contribuye a la producción de fertilizantes para el desarrollo agrícola. Gracias a estos lazos de hermandad, se establecieron los acuerdos necesarios para la rehabilitación y puesta en servicio de la planta de fertilizantes. Se crea el Programa Nacional Semilleros Científicos y 25 jóvenes venezolanos fueron acogidos por Irán para formarse en materia de ciencia y tecnología. Con un carácter humanista frente a la pandemia por la COVID-19, la República Islámica de Irán respaldó a Venezuela al enviar 100.000 vacunas COVID-19 Barakat. Irán y Venezuela, dos potencias energéticas y de desarrollo económico sostenido, transitan unidas en la cooperación Sur-Sur con la autodeterminación por la construcción del nuevo mundo multicéntrico y pluripolar. ¡Gracias!